El Arenales Apart Hotel ofrece apartamentos asequibles en Recoleta, Buenos Aires. Cuenta con conexión inalámbrica a internet gratuita y se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de metro de Tueyregon. Las habitaciones del Arenales Apart están modernamente anuebladas y ofrecen televisión por cable, escritorio de trabajo y zonas de cocina totalmente equipadas. Los cuartos de baño cuentan con artículos de tocador. El Centro Cultural Recoleta y la Basílica de Nuestra Señora se encuentran a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.